Cinco personas pertenecientes a la comunidad LGBTI que han sido víctimas del conflicto armado trabajarán junto con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para encontrar a las personas de su comunidad desaparecidas en medio de la guerra. Paula Valencia, cuéntenos cómo se iniciará esta búsqueda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, teniendo en cuenta la época en que se dieron los hechos donde había tantos cuestionamientos y señalamientos en contra de esta comunidad, incluso por parte de sus propias familias. Las expertas consideran que la búsqueda debe iniciarse en el círculo social y de amistades más cercanos a las víctimas y de esta manera, pues, iniciar con el proceso que permita dar con el paradero de por lo menos 4.000 personas LGBTI que fueron desaparecidas en medio del conflicto armado colombiano. En Colombia hay por lo menos 4.000 personas LGBTI víctimas de la guerra. Esto según el registro único de víctimas, aunque organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo estiman que la cifra podría superar las 10.000. Un subregistro grande que tiene que enfrentar la unidad es justamente la desaparición de quienes por orientaciones o identidades sexuales distintas han sido objeto de desaparición y sobre quienes nunca más se volvió a saber de ellas, pero que lo más grave es que no sabemos quiénes son ellas y ellos en esta búsqueda. Por esta causa se consolidó el grupo de expertas conformado por cinco personas quienes desde los territorios serán las asesoras de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para identificar y encontrar a personas de las que no se tiene rastro por la guerra. Y son las víctimas que hemos tenido a causa del conflicto y todas estas personas desaparecidas en el marco también de ese conflicto que ha atravesado Colombia a lo largo de su historia. Este convenio trae entonces esas realidades y nos pensamos cómo poder indagar y poder ir allá a los territorios, a esas localidades y poder reunir todos esos sucesos, todos esos hechos que marcaron esa desaparición y poder construir esa memoria y esa verdad. Buscarlos y encontrarles o encontrar de ellos y saber de ellos pues hace que nosotras también nos sintamos un poco más vivas. Traerlos al recuerdo y a nuestro presente y al presente de sus familias biológicas y sociales pues ha hecho también que esa resistencia que ha tenido la población LGBT durante todo este tiempo pues valga la pena. Que la unidad pueda contarle a la sociedad en general y compartirle a las comunidades que buscan que se ha creado un grupo de expertas LGBTI para la búsqueda de las personas desaparecidas es un paso muy importante en fortalecer la implementación del enfoque de género y la interpretación diversa de esos lineamientos de participación con enfoque de género. Existen testimonios de varias mujeres lesbianas que fueron obligadas a trabajar entre 2009 y 2010 para los jefes paramilitares y que además fueron víctimas de violencia por tener otras preferencias sexuales. Hechos registrados en regiones como Tolima, el norte del Cauca, el sur del Valle donde esto era considerado como conductas imperdonables y podrían concluir en la muerte de las personas.